¿Por qué la culpa religiosa es la culpa religiosa? ¿Y por qué decimos, siguiendo a diferentes autores, que hay una vinculación específica con el neoliberalismo? Es decir, que no es la culpa religiosa que normalmente se refiere a la culpa cristiana, sino que vamos a ver por qué autores muy relevantes están considerando que en el neoliberalismo esto ha adquirido otras connotaciones. Es un tema que consideré que podría resultar de interés y que podría dar como otra lista de los conflictos que se derivan de esto que denominamos las subjetividades neoliberales. Para entrar en el tema voy a dividirlo en tres partes. La primera la denominé la deuda Y en ella básicamente vamos a trabajar con leche, con más y con fecha niña. ¿Y de qué es de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar precisamente de cómo la deuda material se transforma en deuda moral. ¿Qué ocurre? Para que podamos decir que a través de este tránsito que implica este tránsito hemos pasado de considerar que tenemos una deuda por alguna cuestión material a una deuda que tiene una connotación moral. Y de ahí, pues, tendremos el tema de la curva. Los trabajos que vamos a estar refiriendo continuamente son la genealogía de la moral de Nietzsche que fue escrita en 1887. El tratado, perdón, el ensayo de Don de Mauss que fue escrito en 1925 y el capitalismo como religión de Benjamin que fue escrito en 1925. Bueno, estos son los tres textos que nos van a ayudar a entrar en el tema de la deuda en esta primera parte. El postulado central es que la deuda es una condición primigenia. Y ahí, pues, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos dice que se va a trasladar la cuestión, como decíamos hace rato, de la deuda material o económica a la culpa moral religiosa y de esta a la deuda moral universal? Es decir, hay un recorrido, un desplazamiento en nuestra concepción de la deuda. Y es importante decirlo porque la asociación es muy relevante para después poder articularlo con el neoliberalismo. Entonces, habremos de intentar por un lado, hacer este recorrido y al mismo tiempo vamos a intentar desarticular dos mitos importantísimos. Uno, que la culpa se engendra en la religión. Casi es como lugar común el considerar que la deuda pues, si apareció en el mundo fue de la mano de las religiones. Y, lo que vamos a decir ahora y a tratar de fundamentar por qué es que no, que no es así. Que esto debemos de desarticularlo. El otro el otro mito que vamos a tratar de desarticular es el que corresponde a el mercado como el momento fundacional de las sociedades es decir normalmente se entiende que es a partir de la posibilidad del mercado que una sociedad puede decir que ya está estructurada fundada etcétera etcétera. Bueno estos dos considerados mitos vamos a explicar en qué consisten y por qué no tienen fundamento así que el hilo conductor de nuestra presentación será repito por un lado la culpa y su fundamentación que será a lo primero que nos vamos a buscar y la intención de esto es comprender cómo surge y cómo es analizada por estos pensadores que hemos mencionado como un fenómeno específico que ha ido incorporando y tomando diferentes características en las sociedades contemporáneas y cabe subrayar contemporáneas porque también está implícita una idea que también vamos a cuestionar que es la de las sociedades contemporáneas son ateas son secularizadas entonces cuando decimos que vamos a ver el fenómeno de la culpa que ya hemos dicho que no nace de la religión y que se le han incorporado diferentes elementos y características con las cuales se le vincula a las sociedades contemporáneas estamos entonces diciendo que hay un nuevo postulado sobre el ejercicio de las religiosidades contemporáneas vamos a recurrir entonces a la interpretación etnológica y antropológica que realiza Nietzsche y esto lo hace en su obra La genealogía de la moral en 1887 donde explora un problema antropológico fundamental por supuesto es la genealogía de la moral pero cuáles son los elementos que constituyen esta genealogía por un lado es la relación entre el origen del Estado la ética del pecado y de la culpa la figura del sacerdote y todo ello desde una perspectiva teórica que carece de toda referencia y documentación etnográfica que hemos dicho que Nietzsche está haciendo todo este trabajo sin tener elementos que provengan de la etnografía es decir del estudio directo de las sociedades él no fue a ninguna isla o a ninguna selva a estudiar ninguna sociedad que tuviera o que mantuviera todavía rasgos arcaicos él lo toma de la literatura que vamos a denominar antropológica y bueno sabemos que hay una intención muy importante en escribir y estructurar esta obra que le interesa y que es casi podríamos decir que es nuclear en el pensamiento de Nietzsche bueno decimos entonces que esto que nos plantea carece de toda referencia y documentación etnográfica pero a la vez le permite iluminar aspectos oscuros y olvidados del papel crucial que desempeña en la dominación colonial la imposición misionera de la moral cristiana y el ideal ascético sacerdotal la primera cuestión a tratar refiere entonces a la necesidad de observar como la deuda y los deudores son las figuras que están presentes desde el inicio de las civilizaciones y así va a iniciar Nietzsche con la presentación de la deuda es decir deudores y acreedores las consideraciones Nietzscheanas de las relaciones entre acreedor y deudor como las más antiguas y más primitivas entre los individuos podrían conciliarse con las tesis de Mauss en su ensayo sobre el don que remite a la obligación de devolver en las sociedades primitivas el intercambio de dones regido por el principio de reciprocidad es decir la idea de que intercambiamos diferentes elementos y que eso implica que en algún momento el que da o el que recibe mejor es un deudor en tanto que esa recepción de algo lo ha vinculado a una cadena que será algo de lo que no pueda salir es decir la cadena de la reciprocidad esta es la idea que sostiene Mauss en el ensayo de don hay un intercambio que no es utilitario que no es mercantil que no hay compraventa pero lo que va surgiendo es un intercambio de ayuda que implica necesariamente reciprocidad de tal forma que cuando esto ocurre esto ya ha tomado la connotación de deber es decir estoy obligado a ser recíproco con los miembros de mi sociedad de mi tribu de mi grupo etc no puedo tan solo recibir sino que tengo a la vez que retribuir tengo que entrar entonces en esta en este proceso de reciprocidad como vemos por un lado está esta idea de la naciente reciprocidad como obligación y por otro lado está lo que nos suponemos que va a desarrollar Nietzsche que es la cuestión de deudor y acreedor qué es lo que pasa con estas dos figuras cómo se van relacionando bueno para Nietzsche es muy importante observar estas formas primitivas de intercambio que es el intercambio recíproco de dones y por otro lado también la contraventa y ojo sus derivaciones psicológicas y como que uno dice bueno de qué está hablando de economía de psicología de religión para dónde va a ir esto bueno es importante subrayar lo que él está diciendo en esas apretadísimas páginas de su segundo tema un tema que él desarrolla en la genealogía de la moral donde trata todo esto es esas derivaciones psicológicas que remiten a las nociones de cambio contrato deuda derecho obligación compensación y justicia remiten también a las prácticas sociales de las transacciones los contratos las promesas las formas primitivas de compraventa y de cambio que descansan en la capacidad primitiva para fijar precios estimar valores imaginar equivalencias conmensurar personas punto en el que las relaciones entre el acreedor y el deudor se da por primera vez es decir las personas inician este proceso de conmensurarse unas a otras estamos entrando entonces en no sólo una nueva forma de intercambio o una nueva derivación psicológica sino como podemos observar es todo ello están están está hablando de diferentes formas en las que se realiza el intercambio la contraventa la reciprocidad y por otro lado una posibilidad de saber que en el intercambio hay que conmensurar no podemos hacer equivalencias al intercambiar sino es porque somos capaces dice Nietzsche somos aquellos animales que somos capaces de conmensurar medir tasar ese es el verbo que utilizar tasar si no tuviéramos esa habilidad como podríamos intercambiar es decir que para el pensador alemán las relaciones entre el acreedor y el deudor que definen las relaciones entre los individuos en las sociedades primitivas es decir sin estado y por lo tanto sin mala conciencia están regidas por esta gran máxima todo tiene su precio todo puede ser pagado es decir si todo puede ser conmensurado todo puede tener un precio según Nietzsche este fue el cano moral de la justicia más antigua y esas relaciones descansan en un contrato implícito entre iguales y la justicia en este primer grado de su evolución es la buena voluntad entre gentes de poder igual pero al mismo tiempo que existe esta posibilidad de una buena conciencia entre quienes intercambian que son iguales también podría ocurrir que estos intercambios se dieran no sólo entre personas superiores ni nobles aristócratas sino que también se dieran en personas o en gentes que son inferiores sí ya sabemos que Nietzsche mantenía esto de las jerarquías sociales de una manera clara o sea no andaba con que no se vaya a notar no lo hacía clarísimo y no sólo entonces intercambiaban de esta forma aquellos que tenían rasgos aristocráticos sino también aquellos que eran inferiores cuál era el elemento que lo posibilitaba la cuestión de la buena conciencia y de la digamos por un lado igualdad entre los que intercambiaban pero desigualdad entre cómo lo hacían los superiores y los inferiores Nietzsche recurre a la genealogía como método para detectar bajo las ideas o los valores las tendencias vitales que los origina esa es la preocupación genealógica de Nietzsche que es lo que late bajo algo que es lo que permite que algo sea lo que es y se manifieste esta es la intención entonces cuando él nos dice que nos va a hablar de la genealogía de la moral nos está diciendo cuáles son los elementos vitales que se manifiestan y que van a formar parte de esto que nosotros llamamos moral para él en las sociedades primitivas podría haber estado es decir una organización política o bien podía no existir es decir esto no lo considera algo fundamental lo que considera fundamental es que con estado o sin estado y para él es importante decir que sin estado también se desarrollaban las actividades de intercambio las actividades entre deudor y acreedor entonces no es por el estado que éstas se llevan a cabo no es por la organización social definida indeterminada que se llevan a cabo sino que nos está dejando entrever que el intercambio se realiza sin necesidad de una organización social definida y sin la necesidad de un estado constituido es decir nos está diciendo que aquello que es fundamental fundacional esencial son las relaciones entre un deudor y un acreedor no importa el grado de desarrollo social o el grado de desarrollo político en el que esté inmerso para él hay una transformación radical entre los animales humanos y es la que sucede cuando dice que quedan encadenados a la argolla de la sociedad y de la paz ¿qué quiere decir esto? ¿por qué ese es el cambio más radical? porque ese cambio implica para Nietzsche que los animales humanos han aceptado ciertas condiciones para vivir en sociedad ¿cuáles son estas ciertas condiciones? son dejar de lado sus instintos esos instintos salvajes libres que conoció en algún momento el hombre arcaico los ha tenido que dejar ha tenido que renunciar a ellos para permanecer encadenado a la argolla de la sociedad y de la paz esto que podría sonar como un paso muy positivo para Nietzsche es muy negativo es muy negativo en el sentido de que aquí radica y aquí postula su hipótesis de la mala conciencia hay una profunda dolencia dice Nietzsche que hace o que permite sucumbir al hombre bajo la presión de la modificación ha experimentado por muerte la vida social que sus instintos no se desahoguen hacia afuera sino que se vuelvan hacia adentro así que esto que podría parecernos que por fin hemos construido una sociedad y que esa sociedad convive en paz ha tenido que pagar un precio y una herida muy profunda y muy grande esta que además es la posibilidad de lo que él nomina la mala conciencia la interiorización de todo aquello que va quedando inhibido así que aquella libertad del hombre vagabundo salvaje se vuelve contra sí mismo y esta mala conciencia nos debe de alertar de algo que está sucediendo que es también la desarticulación de la idea y de la fantasía de que el Estado nace gracias a un contrato el Estado no nace gracias a ningún contrato y vamos a ver por qué lo sostiene bueno hasta ahora entonces nos ha dicho cómo este intercambio del 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 y acreedor es la relación más arcana más primitiva originaria fundamental etc y cómo esta va a entrar en relación a través de esta renuncia radical a sus instintos a su forma libre y salvaje por formar parte de una estructura social de un desarrollo social es decir por vivir en sociedad por formar parte de un grupo social esto decíamos va dando lugar a este espacio espiritual que Nietzsche va a denominar la mala conciencia bueno ha emprendido este este análisis este estudio de la genealogía de la conciencia moral y de la psicología de la conciencia busca el origen de aquello necesario para esclarecer cómo surge la conciencia y cómo es que ese animal hombre pasa a ser un sujeto moral que hay en el fondo en el subsuelo que nos hace pasar de animales hombres a sujetos morales venimos diciendo que la genealogía se funda en la deuda que es la primera forma de trato de intercambio y de decantación de una deuda económica en una deuda moral aquí cabe subrayar que la mala conciencia o culpa no ha sido engendrada por la religión que era el postulado que decíamos al principio la culpa es algo que ha derivado de la relación deudor a creedor en un sujeto o en una persona o en una sociedad que se ha visto obligada a una transformación radical que ha dado lugar ha dado paso a la mala conciencia el origen del sentimiento de culpa entonces se genera en las relaciones de intercambio del acreedor del deudor al igual que la caracterización del ser humano como el animal que mide que considera además el sufrimiento como pago y que vislumbra al delincuente primitivo como un deudor bueno aquí hay algunas cuestiones el animal que mide decíamos el animal que es capaz de tasar de hacer equivalencias porque si no no podría intercambiar y por lo tanto no podría haber esta figura de deudor acreedor sin embargo hay una condición en la que tal vez el deudor no pueda en algún momento pagar su deuda es decir dejar de ser deudor y permanecer en condición de deudor porque se perdió su cosecha porque hubo inundaciones o lo que sea no pudo pagar su deuda ¿qué ocurre en estas condiciones? ¿qué es el papel que va a tomar el acreedor? el acreedor va a demandar el pago de su deuda en las sociedades donde todavía no había mala conciencia el pago de la deuda podría haber sido pagado si no en especie sin con castigo es decir con sufrimiento con crueldad se podía haber el acreedor hecho dueño de los hijos de la mujer de los instrumentos etcétera y con ello cobrarse su deuda la condición de deudor podría posibilitar la condición de esclavitud la condición de deudor es una condición de sometimiento en una relación donde el acreedor es el que tiene el poder la fuerza etcétera para ejercer su condición de acreedor y hay varios párrafos en los que Nietzsche con esa digamos sinceridad que tiene dice si la crueldad es una forma de regocijo causar el mal que sufra alguien ahora decimos que no nos gusta pero pero porque tenemos mala conciencia pero en realidad es algo que siempre se ha ejercido la acción del sufrimiento es algo que aprendemos a no ejercerlo a dejar de ser crueles a dejar de hacer sufrir a dejar de hacer daño porque nos vamos convirtiendo en seres morales sin embargo sabemos por ejemplo que hay todavía fenómenos en los que esto todavía sucede por ejemplo en la fiesta de toros la fiesta de toros es una crueldad que mucha gente disfruta y además se enfada si le dicen que eso es salvajismo y refuta que dice que no entendemos el arte o por ejemplo también lo podemos ver en la relación entre niños pequeños solemos decir que los niños pequeños a veces son crueles ¿por qué? porque todavía no hay este aprendizaje que estamos Nietzsche nos está señalando bueno cito directamente a Nietzsche y dice ¿cómo vino al mundo la conciencia de la culpa? es decir de la mala conciencia los genealogistas de la moral se han imaginado que el capital concepto de moral culpa entre comillas schul en alemán procede del muy material concepto tener deudas schulden o que la pena en cuanto compensación se ha desarrollado completamente al margen de todo presupuesto acerca de la libertad ¿cómo llegó a aparecer en la tierra el sentimiento de justicia? y entre comillas el reo merece la pena porque hubiera podido actuar de otra manera por eso merece la pena por eso merece el castigo la fuerza de esta idea antiquísima de que hay una equivalencia entre el perjuicio y valor tiene su origen en la relación contractual entre acreedor y deudor a esa forma se llegó muy tardíamente antes sigo todavía con licha durante siglos se castigaba no porque el malhechor se lo hiciese responsable de su acción no bajo el presupuesto de que solo al culpable se le deban imponer penas sino simplemente por la cólera en respuesta al perjuicio sufrida esa cólera es mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo perjuicio tiene en alguna parte su equivalencia es decir se puede compensar de alguna manera a su vez Marcel Mauss publicó en 1921 un importante estudio del que ya hemos hablado que es el ensayo del don donde establece que una serie de regalos realizados entre diferentes miembros del latribo conducen a la acción recíproca y paulatinamente obligatoria de los involucrados en la cadena de reciprocidad Mauss es el inspirador y generador de una antropología económica al mostrar al mostrar que el don es un vínculo no mercantil donde los cambios no son remunerados pero sí adquieren un sentido de deber y este es el punto que nos interesa el sentido del deber cómo fue transformándose la idea de la deuda a la idea de una obligación de un deber el intercambio económico no tiene un momento histórico definido es decir su aparición no podemos datarla en alguna fecha específica por lo que la articulación de deuda culpa sacrificio expiación salvación rescate aparecen ligados también a la inmemorial cuestión de la retribución en tanto que es el fenómeno que se establece entre el ser humano sus ancestros y las deidades es decir el fenómeno de la retribución es un fenómeno que apela a la relación de intercambio entre los seres humanos los ancestros y las deidades ¿por qué decimos los ancestros? porque en algunas sociedades los ancestros se transforman en divinidades la teoría de la retribución considera que este es un fenómeno antropológico y universal es decir que todas las culturas lo han conocido y que en todas las culturas de alguna u otra forma está presente y vigente este es el punto central de la culpa o deuda moral aparece ligada a la creación de la conciencia de la interioridad que paulatinamente va derivando en conciencia moral en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer para permanecer dentro de las relaciones sociales a las que se pertenece así se considera que la deuda y sus pasos morales son anteriores al surgimiento de las religiones y también anteriores a las actividades mercantiles por ello consideramos aunque es un término en discusión y en debate a la deuda como la deuda primigenia todo esto se sostiene en los pasos que van siguiendo Nietzsche Mauss y Benjamin la pregunta sobre qué fue lo que dio lugar a la aparición de la concepción deudora del ser humano se responde con la aceptación de esta condición originaria no como seres materialmente productivos que es una de las corrientes que sostiene las o sostienen las teorías económicas sino como seres en construcción de una conciencia moral esto por supuesto genera un montón de debates pero esto es lo que sostiene que la aparición de la conciencia moral en la aparición de la conciencia moral la deuda es nuestro ontológico y esto me parece fundamental la deuda toma el lugar de un centro ontológico de una construcción individual subjetiva social económica política religiosa etc es decir es un elemento fundamental las diferentes formas de cumplir con nuestro deber es decir de mediar con la deuda de redimirla se manifiestan en una de sus partes a través de los rituales donde se realizan ofrendas a las deidades pueden ser alimentos pueden ser esfuerzos físicos como los que se prometen en las peregrinaciones sacrificios de animales o de seres humanos la clave radica en el equilibrio cósmico en el orden constituido como mundo de la vida en un equilibrio proveniente de la acción de la retribución divina por ello el tema de la deuda incluye los sentimientos religiosos resulta fundamental comprender los elementos considerados esenciales y ver cómo han permanecido siendo considerados en una sociedad como la nuestra que se postula como secularizada es decir cómo puede ser posible que la deuda a las deidades se siga pagando se siga redimiendo a través de estos ejercicios de rituales de ofrendas de promesas en una sociedad que bueno y no solamente la nuestra sino que estos autores bueno son europeos entonces están pensando en Europa donde la secularización ha sido más poderosa ¿cómo es que se sigue sosteniendo esto? bien seguimos la hipótesis de que el subsuelo de nuestros proyectos civilizatorios está constituido por los elementos pertenecientes a las ancestrales concepciones de reciprocidad de retribución de deuda de obligatoriedad de redención de pago y de confianza todos estos elementos están conjugándose cuando decimos que vamos a pasar de ser deudores o vamos a dejar nuestro carácter de deudores y esa figura va a realizar los pagos las deudas las retenciones de las deudas que se tienen pendientes primero aparece entonces en esta relación sustancial un pacto una alianza una jerarquía mitopoyética la cual justifica o explica las ancestrales formas en que los dioses nos han donado nos castigan expían redimen iluminan salvan a la humanidad esta teoría de la retribución en la que hay una relación activa donde se intercambian elementos es también una cadena continua de retribución y de pago nosotros pagamos con lo que consideramos alaga a los dioses o permite mantener o continuar el trato con ellos a través de estos rituales de sacrificios de ofrendas a cambio de que a cambio por un lado de pagar la vida de pagar la posibilidad de estar en el cosmos y de continuar vivos en él es decir la deuda es enorme infinita por lo cual nuestra condición de deudores es prácticamente impagable nos mantenemos en la condición de deudores pues 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 casi toda nuestra vida ¿verdad? así que el punto clave es fundamental como lo hace Nietzsche ¿cómo fue este tránsito de la deuda material a la deuda moral y cómo está presente en las tradiciones judía y cristiana y como en ambas hay un trato con lo divino donde las deidades señalan qué esperan de los seres humanos y como con el pago de esto se mantiene la promesa de la realización de la salvación o simplemente de que el orden cósmico permanezca la participación humana decíamos es activa se espera que se asuma en forma de una acción aceptada y este pago de la deuda con las deidades es el cumplimiento de su deber actúa pagando y cumpliendo las normas porque lo que desea es pagar su deuda no resiste sentirse deudor y esto es un elemento que también nos llevaría a formular la pregunta ¿por qué no resistimos el salirnos de esta cadena de retribuciones? ¿por qué nos sentimos impedidos a el pago? ¿a el cumplimiento de la deuda? la respuesta es que si no lo hacemos dejamos de pertenecer entramos a lo que podríamos considerar un autoexilio una salida de nuestro orden social una salida de nuestra forma cultural por eso Nietzsche decía que era la transformación más radical y el pago más difícil que la humanidad había realizado el dejar sus instintos o el dejar sus inquietudes para someterse al pago de la deuda social y también refiriéndonos al trato con las deidades el pago religioso con las diferentes deidades bien la teoría de la retribución hace suyos los elementos que fundamentan la concepción de la deuda permanente entre Dios y los seres humanos por ello es ineptable presuponer la existencia de un Dios creador que actúa con justicia que equilibra la balanza en base a analogías que es un legislador que es un sujeto moral que cumple con la ley de las alianzas es decir es un Dios bueno corresponde también a esta concepción la idea de la teodicea cristiana o el plan divino para la humanidad es evidente que estamos reduciendo la teodicea a una de las aristas a una de sus aristas que es considerar que el plan divino que sea confeccionado para la humanidad presupone esta idea del Dios bueno esta idea del bien bueno sin embargo sabemos que si no va implícito el pago de la deuda este Dios bueno también puede transformarse en un Dios que castiga en un Dios que condena en un Dios que no redime y bueno aquí hay un montón de teorías acerca de cómo se vincula todo esto con la posibilidad del mal no esa eterna pregunta de si Dios permite o no permite el mal bueno consideramos perdón lo cual lo cual abre una amplia serie de interpretaciones y cuestionamientos que no podemos retomar sino tan solo señalar que se sustenta en un Dios dotado de voluntad y de propósitos los cuales bien pueden ser dirigidos hacia el bien como premio o signo de la complacencia o bien hacia el mal y el sufrimiento como castigo la cuestión del mal y el sufrimiento en el mundo ha sido desplazado hacia la responsabilidad humana de ahí nuestra deuda original contraída por Adán y Eva se nos ha dado la vida se nos ha dado el cosmos y retribuimos entonces con nuestro ejercicio moral para cumplir con nuestro deber pero aquí deber tiene otra connotación no solamente es nuestro deber moral sino aquello que debemos aquello que no hemos pagado cabe subrayar que la reclusidad obligada y la deuda son fenómenos ancestrales y que a decir de Nietzsche corresponden a la prehistoria humana que es en su despier que van pasando de la forma deudor a la forma culpable de la justificación del castigo a la mutación de la crueldad satisfactoria hacia normas y equivalencias por el daño causado a la introyección de la deuda y la culpa subjetiva voy a citar unos ejemplos para a ver si esto nos aclara un poco son ejemplos que vienen en un texto de Rubendry y que dicen lo siguiente la deuda es posible detectarla en el código Amurabi del siglo XVIII antes de Cristo pues se le dedican a la deuda 120 de las 282 leyes que contiene o sea un tercio de las leyes refieren a la deuda otro ejemplo más el tema del perdón de las deudas figura en la literatura profética que proclamaba que al cabo de siete años debían de perdonarse las deudas o en el denominado jubileo celebrado cada 50 años que condonaban las deudas liberaba a los esclavos como formas de regeneración de la sociedad es decir una cierta claridad en el sentido de que si tú mantienes a los esclavos en la miseria tu sociedad va a ser una sociedad en camino de destrucción un poco lo que pasaba con las tiendas de raya en nuestro país durante el porfiriato una esclavitud y una deuda que llegó a ser impagable hasta que dio paso a la revolución un ejemplo más recordemos que en el evangelio de Mateo Jesús señala a sus discípulos como deben ahora orar y les enseña el Padre nuestro que en una de sus líneas dice perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores es decir un ejercicio que implicaba la redención social pero también nos dejaba ver que la culpa ya había sido interiorizada en síntesis es necesario considerar que la deuda y los deudores son figuras que están presentes desde el inicio de las civilizaciones como hemos venido reiterando según la antropología económica esto inicia en las épocas remotas de la humanidad esto hace factible la articulación deuda mala conciencia culpa sacrificio ligadas a la retribución divina como fenómeno antropológico y universal la genealogía de la moral es entonces el primer paso para una genealogía moral de la deuda en cuanto pone en juego como primer asunto la importancia de la idea de que nuestros lazos sociales no se fundan en un en un contrato o en un pacto ni las relaciones de igualdad del intercambio a las que apenan las tradiciones de la política clásica y el liberalismo sino que se fundamentan en las relaciones acreedor-deudor el pensador alemán fundamenta que lo social no se instituye en la figura del contrato o del pacto tal como el liberalismo o el propio Marx había comprendido sino en la relación acreedor-deudor es decir en el crédito y cuando decimos el crédito nos suena como algo muy contemporáneo como que el crédito apareció en el siglo XX o algo así ¿no? como que tiene que ser algo relacionado con la economía financiera como que a principios del siglo XX no era un fenómeno que destacara bueno lo que nos están diciendo estos autores es justo lo contrario es que para que hubiera podido haber deuda es porque había crédito bueno esto lo vamos a desarrollar más más adelante el concebirnos deudores se alimenta de una veta poderosa como es la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo la humanidad es deudora y uno de los sentidos de la vida humana es expiar su deuda en el Antiguo Testamento es la voluntad divina la que exige un trato establecido a través de las alianzas con Yahvé para solventar la debilidad humana en el Nuevo Testamento la humanidad es víctima de la deuda del pecado de la culpa y es Cristo quien mesiánicamente ha abierto la posibilidad de la expiación de la eliminación de la deuda de la eliminación de la figura de deudor sin embargo el primer cristianismo y luego el protestante potenciaron la deuda como la falibilidad la falla la mancha el pecado es decir como culpa tan solo tan solo expiable gracias a la acción de la fe de la forma que la retribución solo puede radicar en la fuerza de la fe pues la deidad amorosa del cristianismo primitivo se fue decantando en un dios que castiga cualquier indicio de pecado la deidad amorosa se desvaneció en los primeros siglos del cristianismo para adquirir según la iglesia católica y la calvinista su forma inquisitorial otro pensador imprescindible para adentrarnos en la deuda y la culpa es Walter Benjamin quien escribe un ensayo intitulado el capitalismo como religión en 1921 el cual fue publicado hasta 1985 en realidad es un boceto que no logró terminar pero aún siendo boceto es un documento importantísimo en él afirma hay que ver el capitalismo como una religión esta es una de sus sentencias fundamentales Benjamin califica al capitalismo como un fenómeno esencialmente religioso fundamentalmente ligado a un sistema de culpabilidad universal que no permite ninguna forma de expiación es una religión que destruye la vida y llena a los individuos de preocupación y desesperación permanentes su aparición es parásita del cristianismo ha sido útil para sostener los mismos cuidados tormentos y desasosiegos a los que antaño daban respuestas las religiones aunque aunque con una particularidad sería el primer caso de un culto que no expía la culpa sino que la engendra la alimenta y la vuelve universal cito a Benjamin una monstruosa conciencia de culpa que no sabe cómo expiarse apela al culto no para expiarla sino para hacerla universal inculcarle la conciencia y finalmente sobre todo incluir al Dios mismo en esa culpa para finalmente interesarlo a él mismo en la expiación esta no debe esperarse pues en el culto ni tampoco en la reforma de esta religión debería poder aferrarse a algo seguro bueno en fin viene dando elementos para decirnos que desde su punto de vista esta nueva religión o esta religión que él denomina capitalismo es una religión sin culto y sin expiación es decir los fieles los seguidores del capitalismo no pueden expiar su culpa no pueden dejar de ser deudores no logran salir ni en esta vida inmanente ni en ninguna trascendencia su condición de deudores y esto además incorpora un sentimiento de desesperación de no salida y de vivir sometidos a el flujo de estabilidad sin que nos permita encontrar una salida bueno hasta aquí la cita de benjamin el capitalismo como fenómeno religioso entonces en vez de redimir las culpas de los creyentes los condena a una culpa deuda eterna de tal modo que constituye la religión de la desesperación absoluta la lectura benjaminiana de la deuda culpa se presenta fuertemente influenciada por la crítica nietzscheana del origen de la mala conciencia en la genealogía de la moral es decir en la idea de la relación fundamental deudor acreedor en el capitalismo todos somos deudores así benjamin considera la época capitalista como una enfermedad espiritual que no alcanza a contemplar las ruinas que ha dejado el progreso no es capaz como el ángel de la historia que al volverse logra mirar el desastre que ha traído consigo el progreso esto lo oculta no no lo deja ver no lo permite considerar como una realidad sino engarza la idea del progreso y del sujeto capitalista de tal forma que no hay un momento en que se detenga es un progreso continuo es una subjetividad continua en desesperación permanente que no logra vislumbrar lo que está sucediendo por eso es una enfermedad espiritual que puede esperarse de una religión que por definición es puramente cultural pero no permite expiación y produce desesperación en su pensamiento en el pensamiento de Benjamin subyace la idea de que la historia es siempre algo interpestido puede advenir un momento de ruptura con él un orden lógico secuencial una manifestación misiánica que rompa la historia lineal condenada al progreso imparable que sólo deja ruinas y destrucción es decir un momento misiánico un momento que puede ocurrir ahora sí que en cualquier momento y puede generar esta ruptura de la línea de la historia y transformar ese movimiento en el que estamos atrapados son estos momentos misiánicos rupturas en el tiempo y la detención mesiánica del acontecer es el breve minuto de la plena posesión de las formas que se presenta con una felicidad fugaz en el instante que nace es un fenómeno de ruptura en sus reflexiones nos sigue el camino secularizante que caracterizó a la sociedad ilustrada europea por el contrario recupera en su hacer teórico conceptos e imágenes propias de la tradición religiosa para ponerlos en el centro de su propuesta teórica esto es importante porque sabemos que desde la ilustración y bueno las diferentes teorías de la modernidad daban por hecho que el proceso de la secularización era un proceso inevitable y imparable es decir que las sociedades íbamos hacia allá de una manera definitiva por eso llama la atención el que Benjamin no haya tomado en consideración esto esto de la secularización y que por el contrario haya tomado elementos de su tradición religiosa para teorizar para ayudarle a teorizar en sus reflexiones entonces decimos que utiliza imágenes propias de su tradición religiosa y ejemplo de ellos son las ideas de redención y de mesianismo ambas ligadas y recurrentes en uno de sus textos nucleares centrales como lo son las tesis sobre la historia la posibilidad de redención de las generaciones actuales cito a Benjamin está basada en una débil fuerza misiánica pasa por el encuentro con generaciones pasadas es decir solo podemos recurrir a la fuerza misiánica con el encuentro de generaciones pasadas la filosofía de la historia se configura como la conciencia de la necesidad de luchar desde el presente para sacar del olvido al pasado su visión mesiánica y revolucionaria permite que exista en el tiempo un momento diferenciador un relámpago que interrumpe el acontecer un instante de ruptura y de reinicio al igual que Nietzsche cuando hace referencia a la culpa utiliza el término Shun el capitalismo es una religión que genera culpa deuda y al mismo tiempo es una forma compleja de destrucción bueno con esto concluimos la primera parte de la exposición la segunda parte ya solamente se la voy a platicar porque se me voy a sacar la segunda parte es aquella que corresponde a la deuda social es decir a la deuda como intercambio de bienes a la producción de bienes y a la utilización del dinero aquí recubrimos a el texto de David Greber que lleva como título en deuda hemos aceptado como por ejemplo esta de que primero se generaba toda una posibilidad del mercado y después se constituía la sociedad él va a plantear que esto es una falacia es un mito y va a explicar por qué por qué las teorías económicas desde el siglo XIX que son las predominantes están equivocadas y el punto que normalmente siguen las teorías económicas es plantear que primero se dio la producción de bienes la generación de elementos para intercambiar y después dado esto dado el mercado dado el dinero apareció la deuda apareció el crédito Greber siguiendo a Nietzsche la Maus y a Benjamin nos dice que no que ciertamente Nietzsche tenía razón al plantear que la relación originaria es deudor a credor y eso se dio sin sociedad sin Estado sin mercado y sin dinero este movimiento de las teorías sociológicas económicas religiosas es en un sentido una transformación muy rica y muy importante que realiza que realiza este autor y que bueno va a titular su libro su libro se llama el nombre completo es deuda a partir de los cinco mil años hacia acá o sea desde hace cinco mil años o sea que la deuda para él si la quisiéramos estudiar tendríamos que ponernos a estudiar cinco mil años y bueno pues llegar al presente ¿verdad? y ver cómo se ha mantenido como la relación que ha permitido el desarrollo social económico político etcétera etcétera y muy discutido en la actualidad su libro es publicado en el 2012 pero la discusión de su libro está en la actualidad sumamente vigente se ha entendido en la historia de la economía se ha entendido esta historia de tal forma que se postula que la última figura en aparecer es el dinero que fue la instalación de la deuda y de la forma crédito esto después de producir una serie bueno me salto esto porque ya ya lo comenté y ya tenemos poco tiempo sin embargo esto no fue así para Greber por el contrario es a partir de la deuda que inicia el intercambio como habíamos visto con Nietzsche como habíamos visto con Mauss es decir esta serie de encadenamientos de contribuir retribuir etcétera que se dan desde las sociedades arcaicas considera que las formas de distribución cuando los grupos sociales eran muy pequeños cuando estamos hablando de tribus podría ser el jefe el que realizaba la distribución o sí la distribución de la riqueza generada pero conforme se va haciendo más complejo el orden social esto fue necesariamente transformándose y se instaló esto que Nietzsche y demás pensadores sustentan como la relación deudor a credor según Greber habrá que romper también con el mito del trueque desde su punto de vista el trueque es una figura que sirve para comprender cosas para que el sentido común nos diga que sí que un momento en que ya teníamos esa intención de si yo no tengo sal pues te lo cambio por no sé por azúcar o yo que sé ¿no? es decir que había o que hubo un trueque incipiente sin embargo dice Greber esto es muy difícil de datar y de alguna manera es imposible que haya ocurrido porque ¿cómo puedo yo intercambiar mis no sé mi kilo de sal por tu vaca? ¿cómo puedo hacer eso? la relación entonces del trueque aunque suena como una condición donde como no impera la transmisión o el intercambio comercial suena a que no viene cargada de esa idea de la utilidad de la ganancia de la plusvalía etcétera etcétera sino que parecería ser más libre bueno ¿para qué ver eso nunca existió? eso forma parte de los ideales que en algún momento generamos pero que nunca se realizaron ¿quién fue lo que sí ocurrió? lo que sí ocurrió fue el crédito la confianza en que alguien me iba a pagar que yo podía darle algo a alguien y que ese alguien en algún momento me lo iba a pagar o a devolver por ejemplo las cuadrillas de barro que se han encontrado en Mesopotamia no son cantos o poemas o oraciones a los dioses son registros de cálculo de la producción de su almacenamiento y de su consumo así que la primera fase de la actividad económica es el cálculo su medida su relación con la posibilidad de la deuda y con su pago estos fueron los elementos que dieron lugar a la organización económica y tacha entonces a las teorías clásicas como la de Adam Smith como algo que carece de total sustento bueno esta inversión es de suma relevancia para comprender la idea del hombre deudor el hombre que desde las primeras sociedades conoce la deuda y conoce que esta debe ser pagada el transcurso histórico ha atenuado el lugar de la economía en la vida humana y ahora que ahora podemos ver con claridad nosotros nosotros que ahora sabemos que la economía prácticamente domina la vida de la humanidad pero esto no fue tan evidente en otras épocas esto ha persistido permanentemente en el dominio de la vida política haciendo que el Estado se haya convertido en una institución al servicio de la lógica económica ahora exacerbada en los principios neoliberales de la deuda y la culpa ya no social sino también individual cabe observar que esta condición de subjetividad endeudada tiene correlato con el sentimiento de ser deudor de estar manchado de estar estigmatizado por la culpa y el pecado o sea ser deudor es algo negativo por eso queremos expiarlo redimirlo dejar de ser deudores es decir ¿por qué? porque hemos entrado en esto que Nietzsche llama la mala conciencia para Greber todos los libros de economía parten de la misma aseveración el dinero se inventó para dar solución a la complejidad creciente de los sistemas de Troika en esta versión de la historia no hay evidencia alguna que lo sustente por ello expone una historia alternativa a la aparición del dinero a los mercados y retoma lo ya planteado por los autores que hemos mencionado fundamenta como en el inicio de los primeros imperios agrarios los humanos han usado elaborados sistemas de crédito para vender y comprar bienes antes incluso de la invención de la moneda es hoy señala transcurridos los cinco mil años cuando por primera vez nos encontramos en una sociedad abiertamente dividida entre deudores y acreedores y además y esto hay que subrayarlo con instituciones elegidas con la voluntad única de proteger a los prestamistas ya nos vamos acercando ¿no? ya recorremos algo de los cinco mil años nos acercamos a esta generación de instituciones que tienen la voluntad única de proteger a los prestamistas no podemos no pensar o recordar el foba proa de ese día a la estela de la gran crisis que padecemos se hace imprescindible analizar la naturaleza de la deuda el dinero las instituciones financieras que detienen el destino del mundo que tienen el destino del mundo en sus manos desmontar ideas encastradas en nuestra conciencia colectiva y superarlas conociendo cuál es la verdadera historia de la economía de la relación del ser humano con el dinero su hipótesis original es que el dinero apareció no en la forma metálica y personal de la actualidad sino como ya hemos dicho en esta relación deuda y obligación y consecuencias morales y consecuencias psicológicas es importante recordar que a lo largo de la historia es el dinero mercancía el que siempre ha sido asociado directamente con la violencia se puede percibir que en los últimos 5.000 años de historia humana ha sido la historia de una especie de alternancia los sistemas de crédito parecen surgir y hacerse dominantes en periodos de relativa paz social a lo largo de redes de confianza surgen como creaciones del estado o como instituciones transnacionales que es que es el caso en la mayoría de los periodos mientras que en los periodos caracterizados por saqueos generalizados son reemplazados por metales es decir cuando hay crisis económicas se recurre a la plata se recurre al oro cuando hay cierta estabilidad se recurre más a otras formas de crédito o otras formas de relacionarse con el dinero bueno pues creo que ya se me acabó el tiempo les voy a contar nada más que la tercera el tercer tema está haciendo honor a lo que desarrolla Mauricio Lazzarato en un libro que lleva por título La deuda perdón La fábrica de la deuda del hombre endeudado de repente se me perdió La fábrica del hombre endeudado y en él expone esto que ya hemos venido diciendo pero lo trae a las condiciones que estamos viviendo sobre todo a partir de la crisis del 2008 la crisis del 2008 marcó el momento de quiebre de ese proceso de auge de instauración en casi todos los estados modernos del neoliberalismo la adopción del neoliberalismo tiene en el 2008 un momento de ruptura un momento de quiebre por eso se le denomina o se le conoce como el año de la crisis de la crisis inmobiliaria donde pierden fortunas una enorme cantidad de personas enorme cantidad de personas perdieron sus casas perdieron su dinero etcétera etcétera y la cuestión sería cómo revertir esta situación que bueno no solamente ha ocurrido en México ahora lo vemos muy claro en Argentina la figura de ley o lo vemos muy claro en los países europeos no quiero decir que México ya no es o está sometido al neoliberalismo pero ha habido intentos de de que el Estado se preocupa y procura la recuperación de empresas o en fin de tener un papel más activo y no de diluirse como plantean los regímenes neoliberales contemporáneos la prácticamente no intromisión del Estado en aquellos en aquellas partes de su actuar que refieren a las políticas económicas de manera preponderante bueno Lazzarato hace un análisis de todo esto y considera que sólo regresando regresando a una actividad de índole comunal comunitaria vamos a poder encontrar una posibilidad de detener de frenar esto de propiciar ese rayo del que nos hablaba Benjamin no puede ser en la soledad en la individualidad del sujeto neoliberal que se vive a sí mismo como deudor se vive a sí mismo como culpable de su desarrollo ya sea que este sea exitoso o sea un fracaso lo vive como una entidad aislada hay que salirnos de esa percepción que por supuesto fomenta el neoliberalismo que es la idea de que tenemos que hacerlo todos solos de que no necesitamos a nadie de que si se puede decir me echamos ganas en todas estas cuestiones que hay a nuestro alrededor que vienen a negar o por lo menos a no dejar ver que sólo como siempre se ha sabido nos salvamos con los otros es con los otros que como señalaba ya Maus en esta cadena de favores de ayudas de apoyos es decir de sentirnos vinculados a realizar esta serie de intercambios de apoyo y de ayuda podríamos encontrar alguna posibilidad bueno pues con esto concluyo y agradezco mucho su tiempo y su paciencia muchas gracias gracias tenemos 20 minutos buenos minutos ¿estás de acuerdo? sí ok podemos hacer ¿qué prefieres? con Baila con Baila Gracias.